Una mujer como tú Una mujer como tú Que sea tan tú Que me quiera, que me mire Y que me pense como tú Una mujer como tú Que sea tan tú Que me quiera, que me mire Y que me pense como tú Que me lleve a las estrellas Caminando de la mano Que me lleve a algún lado Donde nadie haya llegado Que me pense demasiado Que me ame demasiado Una mujer como tú Que sea tan tú Que me quiera, que me mire Y que me pense como tú Una mujer como tú necesito La pido a Cristo Tengo versitos muy bonitos Los cuales recito despacito Disculpa a mi reina si le insisto Nunca había visto una mujer Que me haga sentir distinto Una noche de cena Una noche de cena, una rosa y algún vino tinto Pide lo que quieras Que te doy el doble de lo que me pidas Me pidas Quiero estar contigo Quiero estar contigo Aunque te ve escondido Si tu padre no me acepte Por yo llevan esta vida Pide lo que quieras Que te doy el doble de lo que me pidas Me pidas Quiero estar contigo Aunque te ve escondido Si tu padre no me acepte Por yo llevan esta vida Esta vida Esta vida Esta vida Una mujer como tú Que se hace un tú Que me quiera Que me pide Que me bese Como tú Una mujer como tú Que se hace un tú Que se hace un tú Que me quiera Que me pide Que me bese Como tú Que me mide Como tú All the records Oye, canabas, candelas, sonia, fama, veinte, dieciocho